Música Está el canzón de Memo Uy, yo me echo la bendición cada que participa el señor Memo Cárdenas Bien pueda Memo, ahí está el maestro de todos, hombre Gracias, Piña Don Fernando González Pacheco Yo tuve la oportunidad de trabajar con usted en RCN en Los Toros Solamente le quiero decir dos cosas La primera, que Dios lo bendiga Gracias a Dios usted ya está recuperándose Y la segunda, que le tengo lista la mecedora en el torno 6 de la Plaza de Toros La mecedora que con Beethoven nos sentábamos ahí a ver pasar las mujeres lindas de Cali Mi querido Fernando González Pacheco De modo que si lo tiene, tráigalo Lo recuerdo perfectamente, Memo Instalamos una especie de hamaca Donde nos sentábamos a ver pasar mujeres lindas Por los tendidos de la Plaza de Toros de Cañabaralén Y le quedó viendo una platica, ¿no? Ese era un espectáculo superior al de la corrida De modo que lo recuerdo perfectamente, Memo Y yo a mí, un saludo cordial Este es de los cubites, de los menores acá en el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!